¡Hola amigos! En nombre de todo el equipo del Grupo Volvo Perú, quiero darles la bienvenida. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Hoy queremos mostrarles las soluciones completas que ofrecemos para la minería y construcción. Camiones Volvo, Camiones Mack, Buses Volvo, Equipos de construcción de Volvo y SDLG, Seminuevos Volvo, y Grupos Electrógenos Powered by Volvo Penta. También nuestras soluciones de post-venta. Nuestros colegas están listos para guiarlos y resolver cualquier consulta. Muchas gracias por su visita. Los dejo con un video sobre el grupo Volvo Perú. ¡Bienvenidos! ¡Velkomna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!